Buenas, buenas y bienvenidos una vez más acá a Interliving, el canal de los mejores sillones. Hoy y después de muchísimo tiempo, hace bastante que no subimos vídeos y tiene una razón muy particular que es que estuvimos preparando un montón de contenido nuevo para compartirles a ustedes y para que lleven a sus livings y sus livings se vuelvan los mejores de Argentina con nuestros sillones. Así que hoy con el review número 17, número polémico, pero que vamos a revertir con la energía de nuestro sillón, un sillón que realmente acapara los corazones de muchas personas, es uno de los más buscados y seguramente te da intriga y si estás viendo esta review es porque te interesó y acá te lo presento, nuestro sillón Paulín. Vamos a conocerlo en detalle con la review número 17. Bueno, y antes de iniciar le hacemos un oso al sillón Paulín y les voy a comentar algunos pequeños detalles que fueron transcurriendo en el tiempo en el que no nos estuvimos viendo por YouTube. Uno de esos primeros detalles es este, la nueva colección del chenil Flow que está volando. Increíble este chenil, es igual de bueno que la anterior, que la anterior versión del chenil Flow que voló, pero con colores más particulares, son de verano, estamos en otoño, así que ya deben imaginar que debe quedar muy poquito. Así que si se quieren llevar uno de nuestros sillones, de los mejores sillones, con un material premium en un precio bastante más accesible que los catálogos de alta gama, pueden optar por nuestro chenil Flow. Y otro detalle que les quiero comentar es, el viejo chenil Anties Garros Venecia, el de siempre, está quedando obsoleto. Quedan los últimos metros porque renovamos el catálogo por esta maravilla que les voy a mostrar acá. City, nuestro nuevo chenil Anties Garros con muchísimos, muchísimos más colores. Fíjense, la textura es muy, muy similar a la del Venecia. De hecho, muchos colores son muy parecidos, pero el City trae una gama nueva de colores. Este violeta está bárbaro, el azul también está muy bueno, el verde, muy parecido al del Nirvana que vamos a ver ahora en el Pauline. Y este amarillo, este amarillo que ya quiero hacerle la review a algo, en este amarillo está espectacular. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete en el día de hoy, que es esta maravilla de sillón. Y como solíamos hacer siempre, obvio, nos vamos a sentar para evaluar la comodidad. Bueno, sigo siendo, gracias a Dios, una persona de contextura media en un metro ochenta, ¿sí? Peso 90 kilos. Y fíjense que entro ampliamente en el sillón, sobra muchísimo espacio. Y les voy a mostrar acá un detalle bárbaro, que es que este respaldo, o sea, ustedes dicen, no tiene apoyabrazos. No te hace falta, porque este respaldo es una maravilla. Ustedes pueden apoyar tranquilamente los brazos, los dos brazos al mismo tiempo en, bueno, este no lo van a poder ver porque tengo celu, pero van a poder apoyar tranquilamente los brazos en su respaldo. Es una maravilla, la verdad, la comodidad que nos otorga este sillón. Y además la inclinación, porque hay pocos sillones que entre en tan buena inclinación como la del Paulín. Vamos a verlo en detalle, ¿sí? Lo vamos a girar. Fíjense, esta curvatura, ¿sí? Que tiene la misma estructura de aluminio, es la curvatura que van a tener ustedes, ¿sí? Y con caída, además, que van a poder disfrutar, ¿sí? Cuando usen este sillón individual, que es bastante amplio. Vamos a medirlo, a ver si con una mano podemos, si no perdí el toque de hacerlo con una mano. No, no lo perdí, casi, casi 90, ¿sí? Sí, 88 para ser exacto, de ancho, ¿sí? Y de profundo, hay que medir todo, hay que medir las patas, que las patas es lo que más al extremo está. Fíjense que la estructura, si bien termina ahí, las patas van en diagonal, o sea que eso es lo que va a tocar con la pared, también 88. Es perfecto, es un modelo perfecto, que cierra por todos lados, ¿sí? Y que es muy versátil, además de muy liviano, ¿sí? Si bien es muy cómodo y muy fuerte, la estructura es de hierro, está agarrado con bulones, no van a tener ningún problema. Y por supuesto, para aquellos que tengan dificultades con el piso, que por ahí tiene algún desnivel o lo que sea, tienen regatones que son ajustables en altura, igual que, por ejemplo, las heladeras o los lavarropas que algunos tienen, bueno, van a poder ajustarlo, ¿sí? A la altura que más les convenga, ¿no? Y después, bueno, el diseño es una maravilla, y como les decía, también es muy liviano, es un modelo que, fíjense, si no sabe demasiada fuerza, lo agarramos del centro para que esté equilibrado, lo podemos levantar fácilmente y trasladar a donde queramos, ¿sí? La verdad que es un diseño muy versátil, muy cómodo y muy recomendable. En esta oportunidad lo tenemos tapizado, ¿sí? El lino Nirvana, color verde, el lino Nirvana es un lino que apostamos desde el año pasado, es un lino que es anti desgarros, como el material de base, o sea, si tenés gatos o perros pequeños no te lo van a poder agrañar si rascan, y además es lavable, o sea, antes de un eventual mancha lo vas a poder limpiar con jabón blanco. Bueno, ¿qué más decirles de este sillón? Que lo compren, que lo lleven a su casa, a su living, a su dormitorio, donde tengan un espacio, porque la verdad, por el precio que tiene y por la calidad que ofrece, es un sillón que es ampliamente recomendable, sin lugar a dudas, y además está intervenido, por supuesto, con la tapicería de la casa de los mejores sillones, así que no hay mucho más que decir, simplemente hay que darle al comprar y esperar que en una semana lo tenés en casa. Bueno, esperemos que esta sea la primera de muchas próximas reviews, y por supuesto tips, que este año venimos con muchísimos, porque se nos van a acabar las reviews dentro de muy poquito, ya están todas programadas, se van a acabar, pero nos vamos a quedar con las reviews y unos segmentos nuevos sorpresas que les vamos a ir comentando a lo largo de las próximas reviews. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más con nuestras reviews y con nuestros mejores sillones, así que los dejo y hasta la próxima.